A Don José lo encontramos instalando una canaleta para recolectar agua lluvia ante la irregularidad del servicio de agua potable en el pasaje Israel en el distrito Italia de Tonacatepeque. Él asegura que esta situación le afecta su salud. Más que soy diabético, cada rato estoy tomando agua. A mí me afecta porque me hace una gran falta bañarme porque uno de diabéticos como que mantuviera fuego por dentro, un calor que mire que siente uno que, por lo menos yo trabajar en el sal no puedo. Pilas y barriles secos, así se encuentran algunas casas de la zona por falta de vital líquido, una situación que pone en riesgo el bienestar de los niños. Que hay niños, ancianos, o sea a todos nos afecta no tener agua. ¿Y cómo hace al no tener ese vital líquido? Cuando llueve el agua llovida y comprando fardos de agua en las tiendas, ajá y del agua llovida tenemos que estar lavando los trastes, a veces la ropa, bañando los niños, nosotras. Por lo que solicitan se les establezca este servicio de primera necesidad para la población. Pedimos al presidente de Ando, al presidente de la república que por favor haga algo, porque como les digo hay verdad que hay bastante gente anciana así como yo, yo ya no puedo ponerme un cántaro de agua porque ya no aguanto. Son más de 100 familias las que se ven afectadas por esta problemática, por lo que esperan se restablezca el servicio pronto. Natalia Maya, Telenoticias, Megavisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!